Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, pues nos vamos con una noticia pues muy triste. Nos vamos con una noticia muy triste porque Octavio Caña. Ay, Dios mío, seguimos con lo de Octavio Caña. Fíjense que ahorita Nerea Odinezú, pues yo le digo a la viuda con mucho respeto porque pues para mí eso ya era una relación, vivían juntos. Bueno, era como un matrimonio, pues era una relación, vivían juntos. El hijo de ella lo quería mucho a él, pues ya era como un matrimonio. Yo por eso con mucho cariño le digo a la viuda y porque ella ha demostrado que le ha dolido mucho la partida de su pareja. Pues fíjense que me quedé en shock porque subió un video en donde aparece cómo Octavio le pidió la mano a su mamá, o sea, cómo Octavio le pide la mano a la mamá de Nerea, la mano para comprometerse con su hija. Miren, vamos a verlo porque está bien fuerte. Su hija nos gusta mucho, la amo mucho. Le quiero pedir, si usted nos autoriza, por favor, pedimos su mano a la señorita para casarme con ella y que usted esté presente el día del amor. No, yo no la quiero invitar. Pero yo sí, me da la mano a su hija. Yo se la cuido para toda la vida. Ya dijiste, es un compromiso, es sincero, porque es mi niña, es nuestra niña. No le ha ido muy bien en esta vida. Entonces, pues sí, yo con mucho gusto. Si ella es feliz, pues yo tranquilo. Ay, miren, pues ahí está, ahí está uno de los momentos en los que Octavio, pues compartió, con su novia, con la mamá de su novia, de su prometida, y ahí es donde, pues ahí reafirmó su compromiso de amor. La verdad es que Nerea, pues sigue subiendo este tipo de imágenes, la comparte con todos los fans de Octavio, y sigue siendo una noticia que nos ha paralizado como país, nos ha unido como país definitivamente a todos. Y bueno, ha sido como muy, ay, triste ver también la reacción de los papás, la reacción de la hermana. La hermana hace poco también salió comentando cómo el día que ella se estaba titulando, fue el día que le anunciaron que su hermano, pues había pasado lo que pasó. Nerea no deja también de poner cosas tan fuertes ahí en las redes sociales. Entonces, incluso, bueno, pues aquí, este video la verdad es que sí está muy, muy, muy fuerte, fuerte en el sentido de que qué triste, ¿no? Qué triste que la historia tuvo que acabar como acabó, cuando esto tenía que pintar para hacer algo muy, muy lindo. Dice por acá, ¿qué dice Chabelita? A ver, dice, ¿están sacando unos videos para que no le quiten el apoyo económico? Pues no sé, chicos, la verdad es que yo, este, no sé, yo la verdad es que a mí sí este caso me consternó, porque vimos los videos, vimos los videos de la policía, vimos cómo las juegas se hicieron de una manera, pues, muy feas, que incluso más adelante les voy a decir la entrevista que tengo mañana, que más o menos se trató igual, ¿eh? Ay, está bien buena la entrevista mañana que les tengo para que no se la pierdan, pero ahorita les voy a decir este más adelante. Un abrazo, felicítame, es mi cumple, Sandra Davis. Beso, Sandra. Dice, ahí se ve que era una persona muy especial, dice Pati Luna. Me encanta tu show, gracias, la serie de la... Y ahorita, perdóname, que ando medio malito de la garganta, porque no puedo echar tanto despapalle, pero ahí andamos, ¿eh? Con todo mi esfuerzo hago con todo mi corazón el programa, chicos. Dice, por acá, qué bello lo de Octavio Ocaña, dice Laura Romero. Sí, definitivamente fue un caso muy, muy bonito. Dice Vicky Gómez, mira, Michel Infante, salen Tevina de lo que hay, 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 bendiciones al compañero. No, si hay gente que lo quiere, tiene a su público, el excompañero, cómo no, y qué bueno, pues ha trabajado muchos años y pues tiene su carrera, tiene su trayectoria y pues tiene a sus seguidores también. Digo, no, no, no hay que ser tampoco, este, ¿cómo se dice? Cuando lo contaron objetivos, este, hay que aceptar las cosas, de verdad. Bueno, dice por acá, este, ahora no habrá tapetitos sexy por el frío. Sí, no, ahorita no puedo, chavuelta, no me puedo, este, quitar el nylon porque no, sí, 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 tengo un poco de frío. De hecho, este, perdón si no llego a la hora completa del programa, pero sí tengo que descansar la voz. De hecho, este, al rato voy a tener una grabación, no la voy a hacer porque sí me siento un poquito todavía mal. Este, y no quiero cansar tanto mi voz. Yo espero, al rato me voy a Acapulco. Entonces, este, quiero, yo creo que con el calorcito de allá, creo que voy a regresar muy bien, eh. No, pues apenas, apenas.